Eh, serte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Luke Smith, ¿vale? Vas a ver qué tal. No sé ni el medio que nos toca ahora, mira. Estaba ya hablando con mis sobrinos, que están ahí gritando en el pasillo. Nos toca contra... What the fuck? Contra Jhin, ¿no? Sí, me imagino que será un Jhin Smith. Bueno. Mientras no soy un Yasuo, yo feliz. Yo sí no soy un Yasuo, yo feliz. Un saludo, Eevee. Se vuelve más hiperactivo, ya ves, tío. Estás tú que le doy dulces a los niños. Joder, macho. Si ya están así. Vosotros, tranquilos, vosotros haced una donación y ya les compro yo una piruleta. Donación de 30 o 40 euros, más o menos. Yo creo que nos llega para una piruleta para cada chavalín. Son tres. Hacer cálculos. Yo creo que con 40 va bien, ¿eh? Vale, hace mucho que no juego con Lux. Así que vamos a ver qué tal. Y no, no tengo Lux Elementalista, lo sé. Qué brincao. Que no la tiene, ¿no? Joder, yo creo que se la he comprado a todo el mundo. Debe de haber hecho una pasta Riot con la skin de Lux. Acojonante. Me diréis que no. Ni otra. Bueno, al menos. Por cierto, estoy que... Bueno, os dejo en la descripción las maestrías y las runas, ¿vale, chicos? Que luego se me olvida siempre decirlo. Y estoy que en Curse con Dark, que es el jungla, que es Jarvan. Lo único que no tiene micro, así que si hablo con alguien... A ver, vamos a tirarle... Ahí está. Desde aquí llegó. Perfecto. Vamos a darle el básico. Ahí está. Decreto el señor del trueno. OP. ¿Por qué me he tomado la poti? Mierda. Le he dado al doble sin querer. Fuck. Perfecto. Vámonos. Buenísima. Buena, loco. Chocada. Ahí está. Tampoco, no. Vale, perdí esa minión. El gordo no puedo perderlo, chicos. Uso habilidad. No, me fío. No quiero perderlo. Me parece haber ayudado a pusear esto, Jarvan. Jarvancito. Vale, está bien. Vamos a base. Antes de ir a base, si podéis siempre pulsar la línea, ¿vale? Porque ahora todo este, todo hasta la, joder, lo diré. Toda esta oleada la está perdiendo Jhin ahora, bueno. Ha perdido el gordo, eso sí. Que es el gordo. Dos libritos. Di que sí, campeón. Ya que no nos llega para el tomo este del capítulo perdido, ¿cómo coño se llame? Sí. Bueno, dos libritos. ¿Gago perdiendo el gordo? ¿Qué es eso? Es que sí. Gago perdiendo el gordo es ley de vida. Se escucharon en un saludo, loco. Un saludo también a Felipe. Toma. Lol. Toma. Que sumanta. Hostia, si le esquivo eso. Movimiento de cadera, chaval. Mira, ha ido a guardear. Vale, Jarvan, esas yerevas están guardeadas, ¿vale? Yo su habilidad, que al gordo no quiero perderlo. No me fío un puto pelo. Que luego lo pierdo siempre, coño. Ay, coño, cómo rebota eso. Ay, coño, Jarvan. Joder, no te he visto. Tengo lag, espera. Joder. Pues vaya mierda. Tío, si eres quieto, cabrón. Hi. ¿Ha hecho flash? ¿Ha hecho flash? ¿Ha hecho flash? ¿Qué haces, tío? Por favor. What the fuck? Dios. Ahí, vale, sí. Fallo mío porque no te he puesto el oscuro, pero... Venga, en serio me has tuneado. Venga, perra. Qué perra, tío. Macho, que menos han subido aquí, Kha'Zix y Poppy. Venga, joder, macho. De la manita han venido. Aquí la parejita. Había que perder un minion. Sí, ahora vamos a vaquearme. Es que me va a venir Kha'Zix. Es que está clarísimo. Me va a venir, además, con la ultipuesta y un salto o algo así. Y me va a ser un hijo. Pua, encima ahora Jhin tiene el blue. La verdad que... No sé por qué te has metido. Si tienes lag, si has tenido lag hace nada, cabrón. No te metas, puta. Yo tengo lag. Y se mete al momento, macho. Mira, tengo ulti. ¡Uh! Tengo ulti. Ahora sí, ahora sí. Tendré que bajarle un poco más la vida. Pero estás tú que se va a acercar mañana. Mañana mismo. Joder, me ha dado. ¡Hostias! ¡Vale, eso me ha dado! Me tenía que dar algo. Me piro porque como me salte Kha'Zix desde aquí. Encima me ha dado la última, que es la más fuerte. Bueno, vámonos acá a patita. ¡Orak! Un saludo, Orak. Muchas gracias a vosotros en mi streaming. Un saludo a Ali. Me voy a pillar las botas. Ah, no, 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 no. ¿Qué coño botas? ¿Qué coño botas? Potis, potis. Nada, chicos, si no es... Voy solo 1-0. Iría 5-0 de tener la skin elementalista. Así que ya sabéis, chicos. Me molaría tenerla. Me molaría tenerla. Yo ahí lo dejo. Es ese mid, por cierto, que no está hasta aquí. Oh, oh, se salió del rango. ¡He perdido! ¡Joder! Pero el gordo, tío. Me cago en la puta. Todo por salirse del circulito. Me descoloco. Vamos a pulsar esto. A ver si podemos lo banquear. Joder, me he comido la mierda esta. Vale. Estoy yendo, ¿vale, chicos? Tengo ulti. Joder, le podéis abrir... Ay, le voy a bajar un poquitín más. Solo un poquitín más. Chicos, ¿no me podéis dar visión de alguna manera? Un poquito de visión. Vale, bien, 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 bien. Me cago en la puta de oro, tío. Joder. Me cago en la puta de oro, tío. Por favor. Nah, es una popi, pasa. Dios, qué mierda, ulti. Estaba vaqueando. Creí que me daría tiempo a darle y no. Justo vaqueo, qué mierda. Si os le he dado básico, macho, me voy a tirar aquí la vida. Pues nada, me tiraré la vida. Ahí está. Ese se me ide. Mira, está aquí y en, está aquí y en. A ver si lo puedo pillar con una Q. Mónete aquí. No. Hostia, Kha'Zix emite, chicos. Os baja Kha'Zix a lo mejor, eh. Tened cuidado. Ah, qué mal he tirado eso. También qué mala suerte. Se han aprovechado. Ay, qué asco, tío. No tenía que haber gastado el stun sabiendo que estaba. Es que, a ver, yo qué sé. Digo, como no me ha ganado la pauta partida, Kha'Zix. Pues digo, yo qué sé. Mal momento, eh. Puto Kha'Zix. Buah, tiene que haber pierdo el gordo. Me cago en la puta. Ah, mira la tanqueta ahí muerta. Joder. Podría aguantar un poquito más. Lo único deluxe es eso, que aguantar poco. Como te piden entre dos ya, te hacen. Y como gastes el stun mal ya, te hacen la mierda. Encima tiene el blue. Será puto. Vente a mid si puedes, German. Va por ese blue. Quiero ese blue. Quiero ese blue. I need it. No, qué mal he tirado esa de ti. Es que veo que me va a volver a venir Kha'Zix. Es que lo estoy viendo, tío. Estoy cagado. Guard no tiene, creo, eh. No lo he visto ponerlo. Acabo de llegar a la línea y no lo he visto ponerlo. Pero sí, vale. Sí. Sí. Me ha puesto ese guard y yo creo que ha dicho, hostias. Bueno, gasto flash. Está bien. Ahí está. Voy. Debe estar. Joder, no me jodas, tío. Tengo en la puta. Vámonos. Vámonos. Coño. Toma, escudito. Tenéis un escudo. Bueno, está bien. Cuño. Oh. Ay, Dios, qué mierda. Ay, sí. Le he dado, le he dado. Cuño, le he dado. No, Jarvan, Jarvancito. Joder, me voy a poner delante. Tengo un escudo. Joder, caza que nasus, macho. ¿De dónde coño ha salido? Tirotepe o algo porque yo no lo vi. Realmente he visto un nasus y le he dicho, coño. ¿Y esto? Mis minions. El gordo es mío, niño. No vengáis todos a mirar. Os queréis ir ya. Yo no sé por qué la gente viene y se queda un rato en la línea. Un saludo, Rubius. Me está viendo el Rubius. Qué cabrón. Un saludo, loco. Mira, león. Un saludo, mira, león. Venga, Jinx, ven. Te voy a hacer un hijo, amigo. Ven para acá. Te pillé, puta. Qué gozada. Vámonos. Se iba moviendo ahí. Estaba haciendo ahí un movimiento de caderitas y no le ha salido bien. Estoy subiendo, ¿eh? Vamos a por nasus. De armachito. Ay, puto, coming. Vale, ya no. Vamos a por su blue. Mira, que voy a guardar eso, ¿eh? Nada, me voy a farmear. Tú estás, Drake Up, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Un saludo, boss. Boss Gamer. Joder, en serio quería dar a los dos. Se me dio un poquito. ¿Dónde vas a venir? Kha'Zix, lo más seguro. Hay que hacerme un hijo. Me piro. Mira, aquí está. Mira, vale. Venga, Jarvan. Se la hacemos, ¿eh? Se la hacemos. Tú, 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 tú. Jarvan, Jarvan. Vale, no te ha dado. No te ha dado esa mierda, ¿eh? No te ve. Kri, kri. Kri, kri. Kri, kri. Mira, en bot. Mira, está en bot. Vamos a por él. Run. Run, viage. Run. Eh. Uy, jing. Uy, jing. Uy, jing. Ay, qué puto. Joder, lo siento, macho. No te puse... Ahora que me tomaste la coraza... Y no te la he puesto. Se me piró la pinza. Me va a hacer un hijo. Joder, macho. Qué asco de Poppy, tío. Bueno. No bad. Padre, hubiera salido peor. Joder, macho. Lo siento, pero no te puse el escudo. Estaba tan atento ahí a tirar mi stun, mi ulti, esa paña. Yo no te puse el escudito. Ya, sí, eso sí. Ponías igualmente, pero yo qué sé. Al menos te hice el bueno de escudo. Y hacía algo por ti. Más bien. Que ha sido una de venga, muérete. Yo miro como mueres. Saludos desde Argentina de Chetos y mi amigo Mangel. Qué chaval. Tengo un alcance en la maldita Lux con la E de la hostia. Mírala, papi. Mírala. Coño, avisa. Estoy yendo, estoy por aquí, estoy por aquí. Joder, me he comido la W este. Coño. Estoy bajando, estoy bajando. Tengo un ultito. Hostias. Y vienen todos, qué coño. A tomar por coño. Vámonos, vámonos, vámonos. Buenísima. Oh, esa ulti. Cuánto amor. Cuánto amor. Cuánto amor. Guas. Guas. Vámonos. Toma, te dejo un huarcito. Creo que está aquí Nasus. Mírala, mírala. Aquí está. Me quedo dos. Vale, va bien la cosa. Va bien la cosa. Un saludo, Pring. Muchas gracias a Bremi Stream. Toma, en toda la boca. Vas a tirar stuns así por tirar. Y ya si damos uno, pues lo mal, le reventamos. Yo creo que viene Kha'Zix. No sé, es que se adelanta mucho ahí, eh. De eso no me fío. Nah, me piro. Nah, te ayudo a hacerte eso. Gracias. Me llevo dos. Yo también te quiero, tío. No te arraigues. Uh, tengo el de Kha'Zix. Buah, si te lo haces ya está fuera. No sé qué coño hace, la verdad. Qué cagada de Jhin. Ala, está fuorísima ya Jhin. Bueno, va 4-5. Tengo que lo va tan fuera, pero bueno. Dos veces, morir dos veces seguidas. Es malo. Un saludo, Ganta. Juego a Lux y pasa esto. Ahí está ese de Kha'Zix. Se han hecho el de la nube, tío. Shit. Yo quería correr más, tío. Me hacía ilusión. No tengo el stun, eh. Qué miedo. Nah. Cuidado, eh. Cuidado que esta Poppy me da miedo. Que me tiene mucho aprecio. Viene a darme un abrazo, macho. Y, joder, me estampa. Oh, coño. Me estampa, eh. Oh, what the fuck. Joder, lo que le he metido, niño. Dios. Le ha arrancado un ala, tío. De una. Que no se liga. Que no se liga. Uh, le llega a dar eso. Cuidado porque me va a venir. Ah, mira, Kha'Zix. Tengo ulti, eh. Tengo ulti. Si me das un poquito, Kha'Zix. Vale. Interesante. Ese se mide. No sé dónde está el parguelas este. Mira, aquí está. He stuneado. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, no. Por favor. Y yo riéndome. Me cago en la puta. Me cago en la puta, dios. Ay, Dios, por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y yo riéndome, tío. Me cago en la... Joder, que hostia me ha dado. A ver, tenía la barrera, pero joder. Ay, Dios mío. Que fallo la ulti, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, me ha farmeado, sí. El hijo de puta, sí. Se ha sacado una carga, además. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esa ulti, tío. Aún así creí que le daba, eh. Porque la tiré muy para la izquierda, pero yo creí que le daba el rayito. Y no lo ha dado, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y encima queda grabado. Me cago en la puta. Me cago en la puta, tío. Ay, Dios. Bueno, chicos, no ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada, ¿vale, chicos? Se olvida todo, ¿vale? Se olvidó. Ya está. ¿Ves? No os acordáis de lo que ha pasado. ¿Qué no? Yo tampoco. Yo ahora no me acuerdo. ¿Qué ha pasado? Ni idea. No sé, no sé. Creo que la cago a yerba o algo así. Ay, Dios mío. Es ese de mi, ¿eh? Y me pongo la barrera. Me cago en la puta. Ya no hago el Sergio Flash de gastar el Flash by the face. No, ahora hago el... El barrera, gago. Joder, macho. Dios mío. Ay, Dios. Vale, tú. Están por aquí. Acaban de hacer la vaina esta. Bien. Al menos no pierdo el gordo. Bien. Estoy cambiando, tío. Estoy yendo, ¿eh? Estoy yendo a bot, ¿eh? Estoy yendo a bot. Estoy yendo a bot, chico. Estoy yendo a bot. Estoy yendo a bot. Estoy, estoy, estoy yendo a bot. Joder. Puta madre. Es que como corre el Jhin, ¿no? Puta. Dio el último básico y, joder, se puso a correr el cabrón. Que flipas. Buah, encima han guardado esto. Ya podemos correr. Un saludo, Juan. Fallos del directo. Ahí la ha dado. Ahí la ha dado. No me... Sí, me ha dado. Me cago en la puta, me ven. Tío, no. No puede ser. Chicos, me desuscribo de la vida. Adiós. Hasta luego. Nada, coño. Iba por Coca-Cola. Pero, joder, me cago en la puta, tío. Cago en la puta. He visto una ventana en mi pasillo y he dicho, me tiro, tío. Me tiro. He estado a punto de tirarme. Si no me he tirado, ha sido por mis subs. No quiero dejarlos tirados. Dios mío, tío. Con lo bien que lo estábamos haciendo. Bueno, que lo estaba haciendo. No, encima uso el plural. Los meto en el saco, chicos, de los nobs. De los paquetillos. ¡Ah, te la comiste, perra! Muere, ¿no? Nah. Y encima hace flash. Jaja de puta. No, no, no. ¡Coño! ¡Ah, Dios, puto cacix! ¡Coño, cómprate amigos, cabrón! Dios mío. Al menos tengo Coca-Cola. Un saludo a José. Un saludo a Benjamin. Muchas gracias a MNBCDVASKDCASD por el follow. Y muchas gracias a Rafa. Tío, es que es Cacix, tío. Qué asquito, mancho. Y eso que empezó como el culo. Iba fatal, tío. Y mírame. Bueno, y mírale. Las hostias que me meten con esa culo. Joder, Paco Minion, macho. Dios mío. Yo creo que me mezclo entre esta oleada y... Y es que dice... Joder, no me sale. Dice, ¿dónde está Lux? La hostia, tío. Es que no sé ni hablar, tío. Dios mío, estoy tilteando a la bestia, tío. Es que me da miedo ir para allá. Es que... Me va a hacer un hijo. Oh, no es la última. Me va a hacer un hijo. Yo tengo una, ¿eh? Yo me voy a la casita. Ay, Dios mío, tío. Vamos a hacer su render. Ya no quiero jugar más esto, tío. Aquí encima entrará Poppy y Cacix, tío. La verdad es que me están jodiendo bastante. Esos cabrones. Uy, se la comió. ¡Toma! Bien, ya volvemos, chicos. Ya volvemos. Laika, pros. No, vete. Vete que viene Cacix. Ese me come. Pero... No, y perdí al gordo. Me cago una puta. Está Cacix en bot, ¿eh? Es que no le quito una mierda. Como si fuera tanque y todo. Bueno. ¡Pum! ¡Pum! Y no le quito una mierda. ¡Hostias! ¡Que me come! Pongo la barrera porque es que me mete un ascus, tío. Yo ya no me fío. Yo no me fío aquí. Vamos, ni el tato. Yo me la piro. Chicos, hiros, hiros, hiros. Que no estoy yo. Que sin mí no hacéis nada, tío. Que sin mí... ¿Quién va a fallar las ultis, chicos? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Me necesitáis. Un saludo, Banji. Un saludo a Baizu. Tú, 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 tú. Un saludo a Drac. ¡Toma! Vá, este escudito. Coño, me ha popito. No, 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 no. ¡Helmy, Helmy, Helmy! ¡Ay, Dios! Muchas gracias a... ¡Uy, qué voz! Muchas gracias a Oreg, muchas gracias a Channel por el follow. Se agradece mucho. ¡Uy! ¡Tan, taran, 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 taran! Para, 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 para. No paréis de hacerlo. Jugando con espectadores. Son muy divertidos. Enhorabuena. Muchas gracias de Mario. Me alegra que te gusten. Un saludo, David. Veo que os gusta, ¿no? Verme manquear y eso, ¿no? Yo también los quiero, chicos. Yo también los quiero. Ven, Jin. Ven con mami. Ven con coño. Y me vendrá que hacer por aquí ahora. Un paracito. Quince de oro. Te has quedado a balón, ¿eh? Oye, ¿en serio vas con ya la full daño? ¿Really? ¿Niega? ¿Really? ¡Pum! Y se queda nada. Me cago en la puta de oro. Y encima me manda a mi aparla. Me cago en la hostia. ¡Joder! Me gusta viajar, pero a ver. En avión y esas cosas. Está Kha'Zix por aquí, ¿eh? Y con poca vida. Yo ahí lo dejo. Intento algo, intento algo, intento. Hostias, no. ¡No! No, 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 no. Me cago en la hostia. Estoy en modo tilted. Bueno, ese Kha'Zix. ¿Dónde va? ¿Qué hay? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Coño! ¡Hijo de la ratita! Dios, lo que mete, ¿no? ¡Puta madre! ¡Coño, la ratita! Claro, tenía todo en CD. Si te parece. ¡Oh, ese saltito, Riven! Ese saltito que nos... ¡Uh! ¡Uh! No saltaste la pared. Lo hemos visto. Ha quedado grabado. ¡Uh! Bien. Ya no ha sido el único pringado. Bien. ¡Puta madre! ¡Ay, Dios! Joder, estaba jundido. Ya. Ya. Creo que Jinx se ha dado cuenta. Que se ha escondido, sí. Un saludo de Kross. Sí, de Kross. Ah, ya sale mami. Ya sale mami, chicos. Ya sale la... Bueno, iba a decir la rubia. Claro, es que un Stag King no es rubia, tío. Yo creo que por eso estoy perdiendo. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Voy pa' allá, voy pa' allá. Voy pa' allá, stun. ¡Uh! Bueno, no, es stun a este. Al menos. Pues pongo escudito. Me posiciona. Tiro una ulti para los dos. Que no da... Joder. Eso la da uno. ¡Toma! ¡Coño! Todo el burst. Jódete. 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 Vamos a mil. Mil, chicos, mil. Tiro. Tiro, por si me aparece Kha'Zix. De repente, prefiero gastar el guarda ahí. Quiero esperármelo. Que me mataría igual, sí. Pero, hombre, pero... La verdad es que me tendría que estar pidiendo a Zornias, por ejemplo. No sé por qué, coño, me... La verdad es que... Joder, me he con la hostia. Teniendo una D, teniendo un jungla todo el rato en mí, todos... Coño, coño, coño... ¡No, tío! ¡No, tío! Puto bicho de los cojones, tío. Con su puta madre. No le quieren ni en casa y se viene aquí a mí a darme amor. Joder. Coño. Ala, jódete. Ah, ¿cómo muere? Mira, qué fe es el cabrón. ¡Oh, Dios! Me ha pillado el Zornias, tío. Me lo tenía que ir a pillar antes. La verdad. Vamos a mí. Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Está nuestro Blue Up, ¿eh? Que el Blue lleva mi nombre. Bueno, ya viene Poppy aquí a tocarme las pelotas. Cómprate, amigos. Fea. Gorda. Tiro. ¡Joder! Pierda la tanqueta. Di que sí. Di que sí. Voy a por mi blusito. No, Jinx. Joder. Falla el Stun. Adiós, Jinx. Hasta luego. Mira, el Blue. No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Toma, ulti! ¡Wii! Toma este 1. ¡Uh! ¡Toma, Ward! ¡Joder! ¡Coño! Dios, esa ralentización de Nasus, por favor. ¡Joder! Yo me movía menos que una torre. No me jodas. ¿Lo has visto? Dark, ¿lo has visto, tío? ¡Joder! No, hostia. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que Division juega. Soy platino. Que estoy jugando como si fuera un bronce. No significa que... Para, 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 para. Un saludo, Kevin. Un saludo a Agu. Vamos, vuela para mí, Lux. Voy a poner mi Blue. ¡Uy, Dios, Lux! ¡Uh, joder! ¡Qué mierda! No, antes de que nos tire... Ahí está, estuneada. Te jodí. ¡Hija de puta! ¡Dios! ¡What the fuck! ¡Tu puta madre, loco! ¡Joder la ratita, niño! ¡Joder la ratita! ¿Qué hace Riven? ¡Dios mío con la ratita, tío! ¡Lo que revienta, niño! ¡Joder! ¡Dios mío! Claro, también que sí, Lux. Así que tenerlo en cuenta. Yo no sé por qué no os habéis ido y ya está. Un saludo, Isael y discrepo. Esto me da a mí que remontarse poco. ¿Quién me regala un personaje? ¿Quién me regala la skin de Lux Elementalista? ¿Quién? Un saludo, Jeremias. Estoy yendo. ¡Ajá! 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 Amiga Toma La boca Niña A los dos Mierda Aquí está ya El otro Venga 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 Se ha quedado un granito Loco Que asco tío Por favor Joder A un granito tío No No Joder Y el perro ladrando La hostia Pues me más nervioso Sí También te quiero No Viene Pobby Me va a potrar Vale Me voy a potrar a Jinx Vale Perfecto Word Mi trenosa Mía Word Ay que nero No la ya No Gracias Joder Me está poniendo el nervio El noche Puta Popi 4-0-28 Joder Con la pava Pues nada Chico ¿A dónde viene? Ah mira Está aquí Un saludo Ángel Ay coño Te he intentado Una ulti Por ahí Te han visto A ir Jinx Lo saben Un saludo Martín Y ya traje A Kata Al canal A la S7 Zonias Zonias Un saludo David A la Mela A la Jinx Chao ¿Dónde va el otro? Joder Que motivado Macho La hostia Se nos ha motivado Alguien Alguien Se nos ha motivado Y no muere Hijo de puta He hecho flash Porque es que digo Me meto en un boost Aquí De la hostia No Vale Bien No he muerto Ja 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 Bueno Bueno chicos Es lo que hay Voy a subir la partida Porque me ha gustado Bastante No La verdad que no Pero La subiré La subiré Así que nada Ya está Si os ha gustado La o like Si no os ha gustado Dislike Dejadme like En comentarios Que os ha parecido El gameplay Y hasta el siguiente Joder El perro macho Dejadme like Hijo de puta